¿Qué es el desalojo en Cuba? La historia me absolverá. Para hablar de los desalojos hoy en Cuba y de la situación de la vivienda en Cuba hoy, hay que hablar de lo que dijo Fidel en la historia me absolverá. ¿Por qué? Simple. Porque en teoría nada de lo que pasa hoy debería ocurrir porque Fidel Castro se iba a encargar de solucionarlo todo. En teoría, este señor, ya muerto por suerte, llegó al poder por la vía violenta, por las armas, para solucionar todos esos problemas de la vivienda, entre otros, que él denunció en la historia me absolverá. Y resulta que a día de hoy los problemas algunos se mantienen y otros se han agravado, pero además agravado con creces y lo vamos a ver con números también. Vamos a comenzar leyendo algunos fragmentos de Fidel Castro de la historia me absolverá. Dice el primero. Aquí Fidel menciona seis problemas, entre ellos el de la vivienda y dice que de haber ellos llegado al poder se hubieran encaminado en resolver esos seis puntos y además las libertades públicas y la democracia política. Bueno, el tema que nos ocupa que es el de la vivienda, ellos finalmente llegaron al poder y el tema de la vivienda que es el que nos ocupa hoy no se ha solucionado. Al contrario, como les decía antes, se ha agravado ciertamente en varios aspectos y ya no hablemos de libertades públicas y democracia política que también se agravó. Y ya no hablemos del problema de la tierra, de la industrialización, del desempleo, de la educación, de la salud, que todo esto ciertamente ha ido a peor. Cuando comparamos a Cuba en 1958 con el entorno y comparamos a Cuba hoy con el entorno ha ido a peor, pero a peor por mucho. Además, continúa Fidel diciendo otros párrafos más adelante. El 85 por ciento de los pequeños agricultores cubanos está pagando renta y vive bajo la permanente amenaza de desalojo de sus parcelas. Aquí menciona ya el desalojo. Antes hablaba del problema de la vivienda y aquí menciona el desalojo. Menciona específicamente amenaza de desalojo de estos agricultores de sus parcelas. Ahora vamos a ver luego algunos casos concretos. Continúa Fidel Castro diciendo tan tan grave o peor es la tragedia de la vivienda. Hay en Cuba 200 mil bohíos y chozas. 400 mil familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y salud. 2 millones 200 mil personas de nuestra población urbana pagan alquileres que absorben entre un quinto y un tercio de sus ingresos. Y 2 millones 800 mil de nuestra población rural y suburbana carecen de luz eléctrica. Este párrafo está buenísimo. Fidel en ese momento denuncia que era gravísimo la tragedia que existía con la vivienda y que en Cuba había 200 mil bohíos y chozas. Quédense con esa cifra. 200 mil bohíos y chozas había en Cuba. Por eso era grave el problema de la vivienda que había. Había además 400 mil familias del campo y de la ciudad que vivían hacinadas. 400 mil familias. Quédense con esa cifra también. 400 mil familias que vivían hacinadas tanto en el campo como en la ciudad. Vivían hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más mínimas condiciones de higiene y salud. 2 millones 200 mil personas de la población cubana en ese momento pagaban alquileres que se equiparaban con un quinto y un tercio de sus ingresos. Bueno, los alquileres en Cuba a día de hoy superan el 300 o el 400 por cien de los ingresos de un cubano. En aquel momento, fíjense la hipocresía y el descaro de esta gentuza. En aquel momento que el alquiler supusiera un quinto de tu ingreso, es decir, si tú ganabas 5 pesos y el alquiler te costaba 1, eso para Fidel Castro era un problema grave, gravísimo. Entre un quinto, dice aquí, entre un quinto y un tercio de los ingresos. Ahora, a día de hoy y desde hace ya varios años, el cubano no puede pagar el alquiler con su salario. A día de hoy, un alquiler cuesta ciertamente varios salarios en Cuba. Sin embargo, estos hipócritas comunistas cubanos no hacen mención a que eso sea un problema, por lo menos directamente, o lo llaman grave tragedia de la vivienda, como lo llamó Fidel Castro en la historia más operada. Continúa diciendo. Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda rebajando resueltamente el 50% de los alquileres, eximiendo de toda contribución a las casas habitadas por sus propios dueños, triplicando los impuestos sobre las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la construcción de viviendas en toda la isla en escala nunca vista. Sí, nunca vista porque nunca se vio realmente. Bajo el criterio de que si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento. Bueno, en este párrafo también Fidel detecta varios problemas, pero además hace uso de su discurso populista y critica cosas que al final no terminó solucionando, al contrario, las empeoró. Por ejemplo, él decía que para resolver el problema de la vivienda había que bajar los alquileres en un 50%. Recordemos que en el párrafo anterior nos decía que si el alquiler era un quinto de tus ingresos ya suponía un problema. Por eso había que bajarlo un 50%, que fuera menos de la quinta parte de tus ingresos. Pues a día de hoy los alquileres en Cuba siguen suponiendo muchísimos salarios mínimos, muchísimos salarios mínimos. El cubano no le alcanza con su salario realmente para pagar un alquiler. Por otra parte, habla también de exhibir de contribución a las casas habitadas por sus propios dueños. Yo no sé en el caso de las demás familias cubanas, les hablo de mi caso particular. La casa donde yo nací, donde vivían mis abuelas, la pagó mi bisabuela. Cuando se murió mi bisabuela le empezaron a pagar mis abuelas. Cuando se murieron mis dos abuelas la siguieron pagando mis primos, ya yo no vivía ahí. Y mi primo vendió la casa y creo que ahora la está pagando la mujer que vive en la casa. Es una casa que se ha pagado varias veces. La casa de mi madre, la actual, la está pagando mi madre. Y ojo, que cuando termine de pagarla, si mi hermano quiere quedarse viviendo ahí, tiene que seguirla pagando mi hermano. Aunque esté terminada de pagar. A eso es lo que Fidel llamaba exhibir de toda contribución a las casas habitadas por sus supuestos dueños, parece. Además hablaba de triplicar los impuestos sobre las casas alquiladas. Bueno, esto no tiene mucho sentido, pero así lo veía él en ese momento. Y hablaba de demoler las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas. Claro, demoler las infernales cuarterías, supongo que todavía no les ha dado tiempo a demolerlas, porque tanto el campo como la ciudad en Cuba están llenas de cuarterías, tanto el campo como la ciudad a día de hoy. Hay otro párrafo más que dice, es bastante curioso, dice Hay piedra suficiente y brazos de sobra para hacerle a cada familia cubana una vivienda decorosa. Yo me pregunto si a día de hoy que la población cubana se ha duplicado. Con respecto al año en que Fidel escribió esta cantidad de tonterías, a día de hoy hay el doble de población cubana, por tanto hay el doble de brazos. Y la misma cantidad de piedras, más o menos. Si en aquel momento con los brazos y la piedra era suficiente para hacer a cada familia cubana una vivienda decorosa, ¿por qué a día de hoy con el doble de brazos y la misma cantidad de piedras, como mínimo, no se le ha hecho todavía después de 62 años a cada familia cubana una vivienda decorosa? Al mismo tiempo que se construyen hoteles y hoteles y hoteles. Continúa diciendo Pero si seguimos esperando por los milagros del becerro de oro, pasarán mil años y el problema estará igual. Claro. El caso es que parece que siguieron esperando por los milagros del becerro de oro, porque no han pasado mil años, pero si han pasado 62 y el problema está exactamente igual. Incluso, como les decía antes, si ahora les voy a dar los datos, incluso a peor, también. Esto lo dijo Fidel en la historia me absorberá. Esto lo dijo el gran mentiroso y farsante de Fidel Castro en ese alegato de autodefensa que fue la historia me absorberá en el juicio donde se le juzgaba por un acto terrorista que fue el asalto al cuartel Munkada. Ahí Fidel se defendió en ese juicio diciendo esta cantidad de argumentos populistas. No quiero decir que los problemas que había en esa época no fueran los que él estuviera denunciando. Probablemente fueran esos. Pero el populismo consiste en ponerle solución fácil a esos problemas. Y la realidad es que a día de hoy a esos problemas por la vía populista de Fidel Castro no se les ha puesto ninguna solución. Al contrario, se ha empeorado y les voy a enseñar ahora ejemplos concretos. El ministro de la construcción hace relativamente poco, René Mesa Villafaña, salió en la mesa redonda. Hay unas declaraciones que están en Cibercuba. Pueden buscarla, ministro de la construcción. Desalojo en Cuba, pongan así, les va a salir. Este ministro de la construcción ahí en la mesa redonda asegura que en Cuba hay 122.072 viviendas con el piso de tierra. A día de hoy, no estamos hablando de Batista, estamos hablando a día de hoy. 122.072 viviendas con el piso de tierra. Recordemos que este es según el censo que hace el régimen cubano. En este censo habría que ver si entran todos los caceríos en la periferia de La Habana, por ejemplo, o en la periferia de Cienfuegos. Habría que ver si entran dentro de este censo. Si entran, pues estaría dentro de esas 122.072. Si no entran, pues estarían por demás añadidas a eso, a esas 122.072 viviendas con piso de tierra. Además, a día de hoy, igual, según el mismo ministro, hay 9.611 cuarterías. Las mismas cuarterías que dijo Fidel Castro que iban a demoler, todas, y que le iban a construir a cada cubano, porque habían piedras y brazos suficientes para construir, y le iban a construir a cada cubano una casa digna. Pues parece que se le olvidaron a estas personas, a estos sinvergüenzas del régimen cubano. Parece que se les olvidó demoler 9.611 cuarterías contabilizadas en toda Cuba. Además, como mismo Fidel Castro prometió en aquel momento que iban a solucionar todo esto, que ellos si los dejaban, que ellos iban a arreglar el mundo. Pues resulta que este mismo ministro dijo en el mismo programa que era de alta prioridad. Fíjate, llevaban desde el juicio del Moncada diciendo que esto era de alta prioridad. Todavía no estaban ni en el poder y estaban diciendo que esto era uno de los problemas fundamentales, que era prioritario. Pues hace apenas poco más, sobre un año más o menos, que son estas declaraciones, dijo este ministro que esto era alta prioridad, que era solucionar el problema de la vivienda de Cuba era alta prioridad y que deberían fabricarse 59.931 pisos de cemento para sustituir la tierra apisonada. El caso es que solo en la provincia de Camagüey, por ejemplo, solo en Camagüey, por ejemplo, había cerca de 20.000 viviendas con piso de tierra. Solo en Camagüey. 20.000 viviendas con piso de tierra. Esto fue, insisto, ahora poco más de un año, 2019-2020, por esas fechas. Finales de 2019, principios de 2020. En el 2019 se proyectó que 10.834 viviendas tuvieran mejores condiciones, pero de esas 10.834 viviendas solo se lograron terminar 3.000 pisos, no las viviendas. 3.000 pisos, no las viviendas. 3.000 pisos, no las viviendas, no las viviendas, no las viviendas, no las viviendas. De venir un ministrico de estos a seguir prometiendo cosas que a día de hoy todavía no han cumplido. Y lo peor es que además hay otros que tienen la poca vergüenza de venir a justificar todo esto con argumentos como el supuesto bloqueo. ¿Si ya Fidel dijo que habían suficientes brazos y piedras para hacer casas? ¿Quién bloquea los brazos y quién bloquea las piedras? Me pregunto yo. Pero bueno, uno de los problemas que menciona Fidel es el tema del desalojo, que se los leí antes. Uno de los problemas además que nos imparten en la escuela cubana cuando damos la asignatura de historia de Cuba, uno de los mayores problemas que acusaba a la república era el problema del desalojo. Así está en los libros de historia, pueden irlo a consultar. En teoría, la revolución iba a eliminar todo el problema del desalojo. Ellos lo prometieron y lo iban a hacer. En la práctica, en la realidad, ¿qué ha pasado? Pues vamos a ver, les voy a compartir por aquí una pantalla. Madre cubana no tiene cómo alimentar cuatro hijos y recibe amenazas de desalojo. Las mismas amenazas a las que se refería Fidel Castro en el juicio del Moncada en la historia más soberana. Amenaza de desalojo. Les vuelvo a leer la frase de Fidel Castro, por si alguien se le ha olvidado. Dice, el 85% de los pequeños agricultores cubanos está pagando renta y vive bajo perenne amenaza de desalojo. Pues a día de hoy hay cubanos que viven todavía bajo perenne amenaza de desalojo. Denuncian intentos de desalojo de unas 30 familias en Artemisa. Otro ejemplo. Estamos hablando de publicaciones bastante recientes. Esta es de noviembre del año pasado, apenas unos meses. Gobierno cubano amenaza con desalojar a una anciana de 92 años en La Habana. Hay otra publicación de una anciana que pasa los 100 años. A ver si se las encuentro y se las pongo. Que también, de hecho, la desalojaron. Vecinos de la favela en Guantánamo fueron brutalmente desalojados. Con video incorporado, les desalojo y todo para el que quiera mirarlo. Ah, miren, este es el de la anciana de 102 años, ciega, desalojada en Cuba, también. Madres solteras cubanas denuncian cuarto intento de desalojo durante la crisis del coronavirus. Incluso durante la pandemia fueron a desalojar a estas personas. Protesta en La Habana por desalojo de viviendas ilegales en inmediaciones de la CUJAE. Además, bastante multitudinaria el asentamiento. Policía amenaza con desalojar por la fuerza a 100 familias, 100 familias de un asentamiento en La Habana. Bueno, tengo por aquí algunos casos más. Les voy a poner otro. Madre soltera cubana con tres niños recibe amenaza de desalojo. Les voy a poner otro. amenazan con desalojar a 15 familias que ocuparon un edificio viejo en Ceo de Ávila. Les voy a poner otro. Desalojan a madre cubana con tres niños de un consultorio abandonado en Santa Clara. Y así puedo estar horas aquí, horas puedo estar aquí poniéndole casos concretos de desalojo en Cuba. Casos con nombre y apellidos, fotos, videos documentados de desalojo en Cuba. Desalojos que ocurren desde hace muchos años. Lo que antes no había internet para denunciarlo. Ahora la hay. Pero desalojos que ocurren desde hace muchos años y que siguen ocurriendo a día de hoy, incluso en la peor parte de la pandemia. Les recuerdo, por ejemplo, cuando fueron a desalojar a las familias que estaban en los alrededores de la Antillana de Acero. Que construyeron ellos sus propias casas, familias de Cuba provenientes del oriente. Que no tenían donde vivir y crearon ahí un asentamiento improvisado y allí fueron a desalojarlos. Hay un video reciente. Está en las redes sociales, no lo voy a compartir porque no sé si tenga derechos de autor. Pero les recomiendo a todos, si no lo han visto, que lo busquen en Facebook. Hay un video reciente de un policía cubano ejecutando un desalojo. Y este policía le dice a la persona que está desalojando. Le dice, yo mi casa la compré. Compra tú la tuya, si no, te vas para afuera. Y esta persona que está siendo desalojada le dice, yo no tengo cómo comprar una casa. No tengo el dinero para comprar una casa. Y el policía simplemente le dice que eso no es problema de él. Que lo va a desalojar igual. Pues esto es lo que pasa en Cuba. A día de hoy, después de, insisto, más de 60 años. Casi 70 años, de hecho. Casi 70. De que Fidel dijera que uno de los problemas más grandes que tenía Cuba era el problema de la vivienda. Y que sus esfuerzos iban orientados, encaminados, en solucionar esos problemas. Además de las libertades públicas, la democracia política, la salud, la educación, todo esto. Después de que Fidel dijera que iban a eliminar las cuarterías y los solares para construir casas, edificios, para que la gente pudiera vivir. Pues hay miles de cuarterías todavía. Les di el dato que dio el ministro. Miles todavía en Cuba. Después de que Fidel dijera que esas casas insalubres, todo eso había que eliminarlo. Pues todavía hay cientos de miles de casas con piso de tierra en Cuba. A día de hoy todavía. Yo viví una buena parte de mi vida en una casa con unas condiciones de salubridad inexistentes. Yo lo viví. Nadie me lo contó. Y conozco personas que también lo han vivido. Y puedo dar fe de ello porque he visitado sus chocitas donde vivían. Nadie me lo ha contado tampoco. Así que para los que siguen idealizando toda esta basura comunista cubana, los que siguen viendo la realidad de Cuba hoy como consecuencia de una política norteamericana, los que siguen pensando que Cuba hoy es el paraíso y no han pisado nunca Cuba, o por lo menos no han pisado la Cuba que conocemos nosotros, los que siguen diciendo que nosotros hablamos mal de Cuba, ¿te parece esto hablar mal de Cuba? Esto es hablar de Cuba. Y punto. Si decir la verdad es hablar mal de Cuba, tienes un problema serio en esa cabecita. Esta es la realidad de la vivienda en Cuba. Yo sufrí esta realidad también en mis carnes. A día de hoy hay cientos de miles, cientos de miles de familias cubanas que no tienen un techo. O que el que tienen se les está cayendo encima. A día de hoy hay cientos de miles de familias cubanas, principalmente en La Habana, que se les va a caer la casa encima, el edificio entero se les va a caer encima, y que van a la oficina de vivienda a quejarse y a pedir ayuda y les dicen que no hay solución. En el mejor de los casos le mandan un operario de vivienda a que les revise la casa. Y ese operario termina diciéndoles que ahí no pueden estar, que tienen que irse, pero no tienen a dónde irse. Y tienen que seguir viviendo a expensas de que les caiga un edificio encima, como ya ha pasado. A día de hoy hay miles de cuarterías, miles de solares, miles de casas con poca o ninguna condición de salud. Todo esto pasa hoy en el paraíso socialista cubano. Y a día de hoy, aquí en el capitalismo, en España, aquí, yo, que soy un emigrante cubano, puedo acceder a un crédito para comprarme una casa. Perfectamente. En Cuba, a día de hoy, un cubano no puede ni acceder a un crédito para comprarse una casa, ni con su salario pagar un alquiler. Yo con mi salario pago un alquiler. Y me queda dinero para vivir el mes. No para tirar la casa por la ventana, pero me queda para vivir. Pues eso a día de hoy, en ese paraíso socialista que quería Fidel Castro, los cubanos no pueden hacerlo. De hecho, de pagar entre un quinto y un tercio de sus ingresos en alquiler, pasaron a pagar el 500, el 600 o el 800% de sus ingresos en alquiler. Esos son los logros de la revolución. Eso es el socialismo. Eso es patria o muerte, venceremos. Es eso. Muerte. Es eso. Familia. Vamos a... Dice Diana... Diana se está refiriendo a Laura, el aura en Cumanayagua. Diana, sé dónde está el aura. Diana, yo viví un tiempo muy corto de mi niñez, de mi infancia. Lo viví en La Vega, ahí en Arimao. Y esa zona del tablón, Arimao, la sierrita, más para abajo, para Cumanayagua, además que estudié en Cumanayagua también, pues esa zona la conozco medianamente bien y sé dónde está el aura. Sé dónde está el aura. Mira, que esa experiencia de vivir en La Vega, La Vega es un batey que está antes de llegar al poblado de Arimao. Cuando vas de Cienfuegos para Trinidad, antes de llegar al poblado de Arimao, hay un desvío a la derecha que tiene como... tendrá un kilómetro, dos kilómetros hacia adentro, que es la carretera de Las Martinas. Por ahí se va para Las Martinas. Y ahí hay un... subiendo por ese desvío que está a la derecha, como un kilómetro y medio, dos kilómetros, luego te queda a la izquierda, la entrada del batey La Vega. En ese batey La Vega que yo viví de pequeño, todavía hoy hay condiciones de vivienda bastante difíciles. Yo recuerdo que entrando al batey de las 20 primeras casas que había, había una sola que estaba a mano derecha, que era la única que había de mampostería y placa. Las demás eran casas de madera con techo de guano muchas de ellas y piso de tierra también. Y estoy hablando de la década del 90, de los 90. Estamos hablando de principios de los 90. Pues eso lo viví yo ahí en La Vega en Arimado. Recuerdo además que había en ese batey al final del todo, cuando se acababa el batey, hay como una especie de rotonda. Estoy hablando de un terraplane, no es una carretera, es un terraplane de polvo y piedras. Al final, cuando llegas abajo hay una especie de rotonda donde está la bodega en el medio. Pasando esa rotonda te queda casi enfrente una antigua edificación colonial. Además, era una especie de mansión de la época de los españoles en Cuba que estaba abandonada y prácticamente destruida. Una pena porque eso si se hubiera conservado bien hubiera sido una edificación impresionante pero la dejaron ahí destruirse. Pues en esa edificación destruida, mal conservada, llena de murciélagos, ahí vivía gente. No sé si a día de hoy todavía vivía gente ahí pero en ese momento ahí vivía gente que no tenía dónde vivir. Recuerdo que frente había unos árboles de tamarindo y yo de pequeño pues íbamos ahí a coger tamarindo y dentro veíamos la gente que convivía en ese edificio derruido. En un bateí con pisos de tierra y aún así había gente que vivía peor que los que tenían pisos de tierra. Esa es la realidad del campo cubano a día de hoy. No cuando Batista, no cuando Machado, no. Hoy esa es la realidad del campo cubano. no. 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 Gracias.